Bueno, solo paro el entreno en esta subida para recordar a la gente que el próximo 20 de diciembre hay elecciones, en el Parlamento, en toda España, que la gente se acuerde de que no solo están los partidos importantes, los que son los medios de comunicación, también otro partido que defiende el medio ambiente, a las personas con medidas de justicia social y sobre todo que defiende a los animales, cosa que prácticamente ninguno, casi ninguno, muy poquitos, uno podría ser defendería en parte de los que, de los famosos, defiende. Así que nada, próximamente diciembre, pues eso, os acordáis de los animales si le votáis al PANMA, al Partido Animalista, yo como cada año, ahí estaré con mi voto, con mi papeleta y apoyando al PANMA. Venga, gracias.